Amigos, muy, muy buenas tardes para todos. Ya estamos viendo a lo lejos los toritos, los toritos de luces que vienen quemando en esta calenda. Ya vemos aquí a la patrulla de vialidad, la B-01, que está abriendo así esta calenda del Cobau. En su aniversario o algo así, ahorita vamos a investigar bien. Ya a lo lejos vemos los toritos de luces, como les venía diciendo. Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Vienen en esta calenda que ha iniciado en el Hemiciclo a Juárez hace un rato. Y así es como les vamos a traer en vivo esta transmisión para todos ustedes. Con la descubierta comienza, comienza esta calenda con su descubierta del Cobau. Así es como están llegando aquí al corazón de Guajuapan de León, Oaxaca. Después de una tremenda desvelada de anoche, ya estamos aquí para todos ustedes en la calenda del Cobau. Fernanda Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, después de esa tremenda desvelada que nos dimos ayer en el baile de aniversario de la FM, de la 105, la mejor. Llegamos a la casa a las 5 de la mañana. Con estas tomas, amigos, los estamos saludando a cada uno de ustedes. Ya estamos aquí en la transmisión en vivo. Esta es la descubierta del Cobau. Así es como están haciendo acto de presencia llegando al centro de Guajuapan de León, Oaxaca. Allá a lo lejos vemos un tremendo torito que se está quemando. Señores, la cosa se está poniendo buena. Esta calenda estuvo muy bien. No pudimos ir allá donde empezó, pero aquí estamos para todos ustedes. Vamos a saludar a todos los que ya nos están viendo, a todos los que ya están siguiendo la transmisión, amigos, desde aquí, desde Guajuapan de León, Oaxaca, para todos ustedes. Ya estamos aquí en la transmisión con el Cobau. Así es como está llegando aquí al corazón de Guajuapan de León, Oaxaca. Aquí vemos a la banda de guerra que ya está haciendo los toques marciales. Vamos a ver a quién más vamos a saludar por ahí. ¡Gracias! 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 De la banda de guerra de los Leones. Salado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De repente no leo sus mensajes, no me he dado cuenta, estoy tratando de caminar con cuidado para no estorbar. A ver si no nos dan un panderazo por aquí. Estamos atravesando a un ladito con cuidado. Bueno, Gary, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, tardes, noches, ya desde aquí, desde Oaxaca, tratando de que no nos den un panderazo. Estamos pasando para que podamos llegar otra vez nuevamente hacia el principio y podamos llevarles la calenda nuevamente desde el principio hasta que vuelvan a pasar. Así es como están llegando ya aquí al corazón de Guajua, Pandeleón, Oaxaca. Esta calenda tiene su actividad aquí en el parque en la libre expresión. Vamos a saludar a todos los que están viendo el video. Dejen su comentario, sus saludos. Muy buenas tardes para todos. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos aquí desde Guajua, Pandeleón, Oaxaca. Así es como el cobao está llegando aquí al corazón de la ciudad de Guajua, Pandeleón, Oaxaca, para su evento que tienen aquí en la esplanada de la libre expresión. Pandeleón, Oaxaca, para su evento que tienen aquí en la esplanada de la libre expresión. Pandeleón, Oaxaca, para su evento que tienen aquí en la esplanada de la libre expresión. No puedo evitar que se me enchine la piel escuchar esta banda de guerra. Recordando cuando uno iba a la primaria Como me gustaba ir a los desfiles Le echábamos ganas para Para tratar siempre de De llevar la banda de guerra De ir al frente Y no, se oye muy 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 padre Se oye muy padre esos acordes de De los tambores Me imagino que este es la reina Me imagino que este es la reina del cobao Algo así Vamos a hacerles un Vamos a hacerle un close up a la reina La reina verdad del cobao La reina de la festividad o algo Si, como te llamas Frida Frida es la reina de esta actividad Ya ustedes la pueden ver aquí en este bocho El chofer medio serio Tendría que ser un chofer que vaya alegre Contento Pero va muy serio el hombre Y por aquí vemos algunas autoridades Yo creo Autoridades Algunos maestros Me imagino que son los encargados De el plantón Taller de danza Taller de danza Plantel 8 Ellos son de Guajuapan Estamos aquí mero en frente de la catedral Los estamos saludando amigos A cada uno de ustedes Que se están uniendo a la transmisión Desde aquí Desde Guajuapan De León Oaxaca Con esta calenda De El cobao Saludos chicos Saludos Saludos Este es el grupo de danza Y los que vienen ahí Los echando relajo Traían un torito hace un rato Hola, hola Ahorita, ahorita Nos saludan Nos saludan Vienen muy serios Hola, hola, hola Saludos Van a bailar ahorita Van a bailar Son los chicos que van a bailar ahorita Aquí en la En la esplanada De la libre expresión Muy bien, muy bien Gracias, gracias Como sabía que quería uno Gracias Vamos aquí Vamos a rimarnos un poquito Con estos chicos Con los que vienen De este lado Vamos a ver Quienes están por aquí Cuidado Porque luego Son medios brutos No vayan a tirar La cámara No se oye, no se oye No se oye, no se oye Súbele volumen Muchas bocinas Y no se oye Ok, aquí viene el tectón Indus Instrucciones No se alcanza a leer muy bien No se alcanza a leer muy bien Parece que tienen Algo de arquitectura De atrás vienen Quema y quema Los toritos Tío Augusto ¿Qué tal? Muy buenas noches Saludos ¿Cómo está? Los saludamos Desde aquí Desde Guajua Pandeleón Oaxaca Desde hace un rato Vienen quemando Algunos toritos Estos muchachos Esto dice No lo alcanzo A ver ¿Qué dice? Administración Estos son los de Administración Los de Administración Se trajeron Se trajeron Sus toritos Vámonos un poquito Más para atrás Para que podamos Tener más luz Y puedan Puedan observar Mucho mejor Aquí donde está La lámpara Y la lámpara Que traemos Se va a ver Mucho mejor Buenas tardes Estrella ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Ya estamos aquí Para todos ustedes Es la calenda Del Cobá Ahorita vamos a Investigar exactamente De qué se trata Por lo que se ve Es bastante grande Apenas viene La carretera La cola Aquí ya llegaba La punta Ya llegó aquí A la esplanada De la libre expresión Y la cola Apenas está doblando La calle Trujano Y Carranza Sí estrella Pura fiesta Pura fiesta Nosotros llegamos Ayer a las 4 y media De la mañana Del evento De la radio Llegamos a descargar Archivos Acomodar fotografías En la página De Estudio Neón Busqued así La página oficial Estudio Neón Ya están las fotografías Del baile De ayer Y mañana Empezamos a subir Los videos En Oaxaca capital Tienen a A Mazapán Por ahí Hay los perritos Queriendo Semecer Échatelo Échatelo Bueno Seguimos saludando Los amigos A ver a qué más Tenemos por ahí Vamos a ver A qué más Tenemos por ahí En lo que se acercan Vamos a ver El toro De este lado Está medio Alborotado Ahí está El Winnie The Bull Sabuya 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 Cari Qué tal Cómo estás Buenas noches Desde aquí Desde Guajuapan De León Oaxaca Con estos muchachos Del cobao Hola 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Adiós Bueno Ya los vieron Los futuros Contadores Administradores Vamos a acercarnos Un poquito más Para allá Porque aquí es donde Hacen el show Hacen lo que tengan Que hacer Aquí Vieron la esplanada Entonces Hola Buenas tardes Vamos a estar pendientes Para que ustedes Puedan ver Aquí vemos a Chente ¿Cómo está Chente? Bien Saludos Saludos Chente Para la novia Ese es el chino Es el chino El famoso Chente Ahora pues Chente Un saludo Para la novia No le digo a nadie Ah bueno No, no tiene Vamos a seguir amigos Vamos a ver Quien más está por aquí Estos son los que estudian Música Para que no vayan Tan pegados Hola, hola, hola Tres, 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 tres Vamos a ver esto. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos aquí desde Guajuapan de León, Oaxaca. Aquí vemos a la señorita Popularidad. Gracias a nuestros compañeros docentes, porque los seguimos considerando nuestros compañeros. Si no hay compañeros, si no hay nuestros compañeros, compañeros que tengan la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Sigue pasando ahí los contingentes de las diferentes capacitaciones. Vemos muchísima gente, amigos. Mucha, mucha gente está aquí a la orilla del Palacio Municipal, dándose cita ya para el evento que van a tener. Ahorita vamos a estar un rato más aquí para que ustedes puedan ver todo lo que va a haber. Parece que va a haber bailables, va a haber algunos eventos y vamos a estar otro ratito para ustedes. Allá se quedó el contingente, está lleno esto. Si ustedes alcanzan a ver, está lleno aquí el centro de Guajuapan de León. Bueno, ya vienen los que se habían quedado atrás. Muchas gracias, compañeros, gracias, jóvenes estudiantes. Un enorme placer, un enorme gusto de que estén con nosotros. Les pedimos a nuestros ex directivos, a nuestros ex directores, a nuestros compañeros que están en casa. Bueno, bienvenido, hermanito, Ricardo, padromero, José, Ángel y José. Estos no dicen qué hacen. No traen cartolón, no traen nada. Se nos olvida. Tenemos a los representantes de Oaxaca, a la regidora, a Maximino, a la directora del CEA. Se volvieron a quedar allá otra vez. Se volvieron a quedar. Vamos a esperar a los que vengan. Ah, pues ahí traen la banda con razón. Vienen con la banda, por eso vienen echando relajo ahí. A todos los que gusten ir a San José, hay un evento de música en San José. Por el Día del Músico, a todos los que gusten ir a San José. Es el cobao, su aniversario, algo así. Ahorita vamos a investigar bien. Oh, estos son los de turismo. ¡Vaya fuera! ¡Vaya fuera! ¡Vaya fuera! ¡Vaya fuera! el diálogo de la mixteca ¡Gracias! 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 ¡Sinco! Tienen que tener cuidado, pero no hacen caso, se meten sobre la gente. Tienen que tener cuidado con las felicidades, que salen en la línea de la descubierta felicidad. Tienen que tener cuidado, y hoy, en tu competencia, en tu que vivimos en esta formación. Tienen que tener efectos, como ayudar a los grandes profesores, que han participado en la cultura educativa. Un compañero que no se encuentra con el pueblo, y que hay un hombre para que se vengan. En el resto de los años, 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 que se vengan. Tienen que tener cuidado, un servicio de un granito de arena, la práctica de la institución, que hoy, durante 15 años, desde el mundo, y desde el mundo, el plantel 08 va a poder. Tienen que tener cuidado en la calidad educativa, y sobre todo, que tenga estos, que no presentan estos estudiantes, que hoy, precisamente, le dan la energía. ¿Veis que existen? Ok amigos, así lo seguimos saludando desde aquí, desde Oaxaca, en el León, Oaxaca, con estos chavos que vienen en su calendario del Cobão. Lo malo que los toritos siempre Se atrasan con los toritos Pero bueno Están disfrutando Y bueno, nosotros estamos aquí de espectadores O sea, ya vamos a ver Las telas han destacado En el ámbito de Lucas Villar Muchas gracias También el ámbito cultural El ámbito cultural Como la lanza, el teatro El barato de la derecha Ay, jajaja Ese es pinche chamaco No sé si alcanzaron a verlo Wow Las personas que se encuentran encargadas Ahí de la caleta Por favor, todos los promes Que no se detengan Que sigan avanzando Para que los conviviantes Que vayan detrás No hayan presentado Que sigan frente a la lanza Así que Ahí los encargados de la caleta Por favor, digan A las personas de los promes Que sigan avanzando Que no se detengan Yo lo guardo, baila Yo lo guardo, baila Así que Vamos a pedir al público general Que pueden hacerlo Que nos hablemos Para que las personas Nuestras Cámara de nuestro programa Que van a estar preparados Para que el 19 de octubre Bueno, bueno Puedo, así que Como los delegados Vayan avanzando En ese momento Para que Si vamos Porque la gente puede Llegada Es precisamente Para que Vayan avanzar van a tener su acto cívico primero y va a continuar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pítale pues! ¡Pítale, pítale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Como segundo número tenemos himno nacional mexicano entonado por todos los presentes bajo la dirección del estudiante Rios Iniesta Cristina Gabriela. ¡Gracias! Le falla, le falla el que da las órdenes de la banda de guerra. Ahí está mejor. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, así estamos llegando al final de esta transmisión Para todos ustedes Vamos Tenemos algunos pendientes por ahí que terminar Ya te vi, ya te vi Ok amigos, entonces así vamos a A llegar al final de la transmisión Esperando Que la hayan disfrutado Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima transmisión amigos Saludos para todos